¡Aplausos! 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 Y los dedos que tú tienes, tienes, tienes que a mí me cotiza Pero tus dedos y tus roditos negros, pero tu boca no leí Tienes de la marinera, te compás, tocas, tocas la palita y ya verás Tienes de la marinera, te compás, tocas, tocas la palita y ya verás Esto es mi felicidad, tu trabajo a mí hablar, ole, ole Esto es un fenomenal, baila forma de volar, ole, ole Yo canto a mi lumbina, de noche y de día No me convenía volar todos el día, cuando viena a vida mejor